Jamás se hubiera imaginado que esta historia se convirtiera en realidad La voz de tu corazón, soy morena ¿Por qué me dices que tu vida es diferente y que te vas de mi lado para siempre? Te confieso que aquí ya no soy feliz, es que me voy con el hombre que me ama ¿Cuál fue mi error o fue un pecado quererte? Pero igual hoy te deseo buena suerte No condenes a ese hombre por favor, si tú me marcho pero no es mi gran motivo Amigo ya, tú bien has escuchado, debes comprender que no te sigue amando ¿Qué ha sido tu culpa si ella elige otro camino? Amigo ya, tú bien has escuchado, debes comprender que no te sigue amando ¿Qué ha sido tu culpa si ella elige otro camino? Si de los dos, ella prefiere estar conmigo Será mejor que comience a olvidarte ¿Qué ha sido tu culpa si ella elige otro camino? Si de los dos, ella elige otro camino 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 ¡Gracias!